Amor sincero, amor sincero yo te di Vamos a mirar Y dice mira Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Mi cariño bueno yo te di Cariño bueno yo te di Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Yo no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Te estás olvidada Y por mi fuerza mira Así es el amor Cuando tú quieres tú te quieres Así es el amor Cuando tú amas No te aman Así es el amor Cuando tú olvidas No te olvidas Y las palmas arriba Arriba A ver quiero escucharlo Mira Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di Y tú me engañabas Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Yo no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Y tú me engañabas 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 Así es el amor Cuando tú quieres tú te quieres A ver ustedes ahora Bien fuerte Así es Cuando tú amas Eso es Otra vez A ver dice Así es el amor Cuando tú olvidas No te olvidas Palmas arriba Como palmas Que suelen las palmas Y no escucho el grito El grito El grito Así es El amor Cuando tú olvidas No te olvidas Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Las alabas Las alabas Palmas arriba